No todo el cielo está en tu contra, aunque yo me preocuparé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sales de las sombras y vienes a la luz. Te veo, Jinete. Veo lo que has hecho. Las vidas que has cegado. Sé por qué estás aquí Entonces me darás la llave Guardo la llave desde hace siglos Es mía, no la entregaré tan fácilmente Ahora no La corrupción crece En nuestra ciudad Y nuestros ánimos Solo yo sigo puro Un faro en las tinieblas Es inútil empujarlo No estamos del todo indefensos Quizá no Cuando los sellos se rompieron Y las tropas infernales asolaron la tierra Se perdieron muchas reliquias divinas Una La vara de Arafel podría reparar Lo que ha pasado No me atrevo a recuperar la vara Ningún ángel que visite la tierra Puede entrar en la ciudad blanca Pero tú No eres un ángel Consigue la vara Y te abriré un camino Hasta mi ciudadela Allí hallarás la llave Del árbol de la vida Lo que vas a encontrar en la tierra Cuando lo veas Puede que hasta tú Maldigas a guerra ¡Suscríbete! El estanque te llevará a la tierra, jinete No te demores aquí Silencio Hay algo más que cadáveres Uriel, ¿qué hace la guardia infernal en la tierra? Maldición A mí, la guardia infernal ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 He hallado un fragmento de la vara Cuidado, tras esas barricadas acechan seres a los que no os enfrentas en la Guardia Infernal ¿Y los demás trozos de la vara? ¿Están más allá de las barricadas? Sí. Atraviesa la ciudad y encontrarás el siguiente trozo bajo tierra, en un viejo túnel abandonado ¿Y dónde hallaré el último fragmento? Lo ignoro, pero la vara posee voluntad propia. Traeme el segundo trozo y con él quizá averigüe dónde se encuentra el último ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira de todo u otro libro! ¡Gracias! 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 ¡Me! ¡Gracias! ¡A la未 Studia! ¡Gracias! ¡etas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!